Una vez más estamos viendo procesos adelantados. Ya han empezado los registros del partido Morena y de sus aliados para sus candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a los gobiernos de otras entidades que van a tener elecciones el próximo año 2024. Y una vez más se están adelantando los tiempos que nos dicen que este proceso no debería empezar sino hasta el año que viene. Pero bueno, como ya se adelantaron los tiempos en la contienda presidencial, lo estamos viendo también en este caso. Creo que es un error tener este tipo de limitaciones que impiden que los partidos puedan escoger a sus candidatos en el momento que quieran. También me parece razonable que los partidos y sus candidatos tengan una mayor libertad de expresión y nos puedan decir cuáles son sus programas de gobierno, qué es lo que pretenden darnos a los gobernados. Pero la verdad es que la ley es restrictiva en estos momentos y no le hace nada bien a un país que estemos viendo estas campañas adelantadas que simple y sencillamente están violando la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer mi comentario sobre este tema en la revista Vértigo.